Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 16 de Pokémon Ultra Luna Bienvenidos chicos a esta gran serie Vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno chicos, estamos aquí en el Rancho Hanna Ayer tuvimos un momento nuevo para el juego Que fue poder obtener un dominante Poder dominarlo nosotros mismos y poder usarlo Que fue el Rata Kei de Alola Que lo tengo aquí en el equipo Que creo que lo voy a dejar tal vez un par de episodios más Pero no lo puse en el I.O. porque no lo voy a tener en el equipo Para todo el rato Aparte que estoy grabando seguido Miren, hay una dominsignia ahí tirada Creo que con una caña puedo captar todas esas dominsignias Que están ahí en el mar Porque la vez pasada también había una ahí Pero bueno, hoy día creo que vamos a hacer lo de la misión de la capitana Que está más allá Así que vamos a avanzar rápido con el día de hoy Hoy día va a ser el último día que voy a subir episodio doble Ya que si todo va bien el lunes ya me restablezco Para subir un episodio diario Así que vamos a empezar con esta gran serie Nos sale un Mood Ray Un Mood Ray puede ser muy bueno Porque darle también me va a ayudar bastante Para lo que sale al futuro Así que A ver que ha pasado Está bajado el volumen creo Se escucha el juego Que raro A ver que raro Se escucha el juego Creo que ahora si no Está teniendo pequeños problemas Pero creo que ahora si ya se está escuchando el juego A ver vamos a capturarlo Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner rápido a Autaru No, Autaru no va a Autaru no Porque Autaru no va a servir Vamos a poner a Zen Yo creo que con sus ataques de Zen No lo mato, lo resiste Y vamos a ver que tal me va Por cierto chicos muchas gracias por el apoyo que le están dando a la serie Au, doble patada Me fregué Me fregué Una más de esas y me mata Ah suyamos un aliado Me fregué Creo que vamos a hacer el cambio por Chris creo Si, 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 si Vamos a cambiar Creo que poner a Zen fue una mala elección Como repito Muchas gracias por el apoyo que le están dando a la serie chicos A los episodios que estoy subiendo Si es que aún no lo han visto Pueden ver los episodios del día de ayer Para que estén en la aislación del juego Y no olviden Si eres nuevo en el canal Puedes suscribirte y apoyarme Para que seas parte de esta linda comunidad de Blues Y también puedes seguirme en mis redes sociales Dándole like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Así que vamos a ver cuando le bajo el picotazo Bien, bien Firmeza Por hacerle eso le subo la defensa Bueno, igual no le puedo hacer Hoja afilada Porque lo mato Ya que él es tipo tierra En cambio con un par de picotazos más Yo creo que ya lo puedo capturar Pero cada vez que lo ataco Se sube la defensa Mira que buen Que buen Que buena habilidad que tiene este Mutzray Me vendría bien Es una Mutzray Así que ya veré Qué nombre se lleva este Pokémon Tiene que entrar Tiene que entrar Para no hacerlo más largo Y ahora sí, vamos Vamos con Bolsa Vamos con Super Ball Tienes que entrar de primera Mutzray No quiero tener problemas Así que vamos allá Entra Entra Entra, entra Una Vamos Dos Vamos Tres Vamos Ya está Entró Ha sido Ha sido rápido Ha sido rápido No puedo decir que no Así que vamos a ver El nombre que se lleva este Pokémon Vamos a ver en la lista A ver Este Mutzray ¿Desactualizan los datos? Gana Pokédex Mientras yo me fijo En el nombre Que se va a llevar este Pokémon Según el capítulo de ayer Pasamos esto rápido Ahí están sus características Quiere llevar un mote Sí, a ver Este Mutzray Se va a llamar Nada más y nada menos Que ese Embrano Sí, a ver Vamos a revisar rápido Justo ayer estaba hablando De que iba a revisar La lista de los motes Sinceramente No lo he podido hacer Todavía a tiempo A ver Vamos a ver El nombre que se va a llamar Este Pokémon Es nada más y nada menos Que Acá tenía apuntado el nombre Mira, me he dado cuenta Que en esta serie Creo que voy a tener Un montón de Pokémon Este De Hembra A ver Este se va a llamar Unicornio Del canal Yo quería ser un unicornio Amiga Te llevas el nombre De este Pokémon De Mutzray Te va a poner unicornio Mira, justo Justo va creo Con ¿Cómo se llama? Con el Pokémon Que he capturado Claro que este es una mula ¿No? Pero no es un unicornio Pero que se alucine Unicor 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 Un poco largo Unicornio Pero ya que importa Listo Ahí está el nombre Que te llevas amiga De este Pokémon Que va a ser muy bueno En el futuro Su evolución es fuerte Por mientras va a estar En la caja del PC Pero ahí lo tienes amiga Ha sido Una buena captura A ver que hay un entrenador Quiero pasar por él rápido Porque quiero ver Si encuentro buenas cosas Antiparalizador Ok Ya tal vez peleé Con él después Uy mira Ya hay una Con insignia Vamos a agarrarla Vamos a agarrarla Pero antes me aparece Un nuevo Pokémon Este nuevo Pokémon Prodigioso me puede salir Un Marip Un Marip Uy esto me viene de apelo Porque Un Marip Lo voy a capturar Lo voy a capturar Sin duda Este Pokémon También puede ser bueno Como en reemplazo Si es que Se da de De Otaru Porque Otaru En cierto momento No lo voy a poder Evolucionar al Magneson Si es que no llego A cierta zona En cambio Marip En el nivel 30 Ya lo tengo Un Ampharos Bien Ahora vamos a hacerle Placaje No creo que lo mate Con placaje Este también es nuevo De este juego Y tiene electricidad Estática Entonces Bien Me va a venir de apelo Este Pokémon Creo que El nuevo equipo Que empieza a poner Va a ser a partir de Después de las pruebas Que se vienen ahorita Así que a ver Vamos con Bolsa Vamos con una Super Ball Tiro Super Ball Como loco Porque creo que Esa es la manera Más rápida En que puedo capturar Los Pokémon No quiero que se me escapen Ni nada Aparte si se dan cuenta Ya vamos 6 minutos Del juego Y me la estoy pasando En capturas Vamos 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 Listo Marín Ya está capturado Chicos Bien Me ha sorprendido Que salga este Pokémon Para que les voy a decir Que no Pero ya está Palienda sube Nivel 19 Quiere aprender Ataque rápido Y que es lo que tiene Supersónico Ataque ala Ataque rápido Me puede ayudar bastante Y pistola de agua Yo no uso Así que Con el hidropulso Es suficiente O sea que el ataque rápido En cualquier momento Puede ayudarme Si viene un momento Crítico de la batalla Ahí está chicos Un Mari Este es el Pokémon Exclusivo De ultraluna Debe ser Porque antes No parecía así Nomás Hay que ponerle Un nombre Si a ver Tu eres Macho Así que Vamos a ver El nombre Que se va a llamar Este Pokémon Acá la tenía apuntado A unos Creo No A ver Este Pokémon Se va a llamar Nada más Y nada menos Que Uy a ver Se trabó Se trabó El Mamut Ya no importa A ver El que tenga Más a la mano Este Marit Se va a llamar Con No Con Doriano Amigo Con Doriano Te das el nombre De este Pokémon Aunque ahora Que me estoy pensando Estoy Estoy que dudo Con los nombres Porque no sé Si te puse A ti Hace unos Capítulos O te lo puse En una serie Anterior Si no Igual Va a pasar Lo de Erika Que allá También No estoy seguro Si ya le había Puesto nombre O no Condori Condoriano Listo Amigo Condoriano No te digas El nombre Este Marit Vamos a seguir Avanzando Con la aventura Para no hacerlo Tan largo Cada vez Que empiezo A grabar Digo Voy a tener A la mano Los motes Y siempre me olvido De abrirlos Por eso A la hora De buscarlos Estoy así Con este problema Pero bueno Ahora si Vamos a pasar De todos ellos Vamos a ir A la nueva ruta Voy a tener El apoyo Del Rata Que y de Alola Hasta Yo me imagino Que si tengo Ahora 40 Dominsignias Recién voy a poder Usar al Al siguiente Dominante O cuando le gane No sé Eso es lo que quiero ver A ver Acá no hay nada Nuevo Debería ponerme Repelentes Debería ponerme Repelentes Pero de paso Quiero ver Que Pokémon Salen Por lo general Salió un Moodsley Ha salido Un Marip Yo creo Que esos son Los Pokémon Más representativos Que están saliendo En esta ruta Así que O sea No creo que salga Otro nuevo Así nomás Aunque antes Acá salía También este Este Pokémon ¿Cómo se llamaba? Ah Es en medio Liliput Mira acá Acá son los de Para Para criar Creo que este Miltan me recupera Bien Perfecto Gracias Miltan Que amable eres ¿Qué es eso? ¿Y este? ¿Y este entrenador? Este es nuevo Que está haciendo Abdominales Aquí en pleno camión Ahora no combate Porque más va más fácil Que arreglar un camión Averillado Ahora vamos a enfrentarnos Contra él Me ha dado risa Porque he estado ahí Tirado en el camión Haciendo abdominales Por lo general No ves a nadie Haciendo abdominales Ahí ¿Cómo te llamabas? Promesa Mickey El entrenador Promesa Mickey Tengo un amigo Que se llama Miguel Que le decimos Mickey Y acá te mando un saludo Amigo Que sé que estás viendo Los videos Este Me ha hecho recordar a ti A ver Vamos con un hiper colmillo Para su Liliput Era este Pokémon Al que decía Que aparecía en En esa hierba En esa zona Nine sube nivel 21 Semejante Rata Semejante rata Ahora vamos a llegar A Magnamide Magnamide Mira no tengo nada De fuego Pero creo que La demolición De De Fatih Le gana Y eso que me estoy poniendo En desventaja Porque ese Magnamide Me puede tirar Un ataque tipo Eléctrico Y yo no sé por qué Hago este tipo de jugadas Pero vamos a ver Si soy primero Que es lo más probable Lo puedo matar A ver Casi lo mato Onda Pero no lo falla Perfecto 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 Ya está Una jugada riesgosa Pero ahí está Le he ganado a su Magnamide Rápido y sencillo Y sube también A nivel 20 Bien 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 Miren que hasta ahora No me estoy dando tiempo De ver con qué Pokémon Me voy a quedar Y todo eso Así que Eso es lo que voy a ver después A ver Acá abajo no puedo Porque están los sudaguados ¿No? Sí Ahí están los sudaguados Que no me dejan pasar Necesito el El cristal Z Para intimidarlos Entonces nos vamos de acá Acá yo vi un objeto Que vamos a ver qué es Una moneda muleto Bien 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 A ver No quiero que me vea este viejo ¿Tú qué dices? Si sigues avanzando por la ruta 5 Llegarás a la colina Salta Agua Donde está la prueba de Nereida Y ahí es donde quiero llegar No sé si ya la haga ahorita Pero tengo que tener mucho cuidado A ver Vamos a enfrentarnos contra estas dos niñas Que parece que es obligatorio Y de ahí vamos donde Tilo Uno más uno no tiene por qué ser siempre dos También puede ser tres o cuatro Si lucho con todas mis ganas Es imposible que pierda Eso es matemática pura y dura Matemática pura y dura ¿Y por qué dos uno más uno va a ser tres o cuatro? ¿Qué le pasa a estas niñas? Deben ir al kindergarten Para que aprendan Vicky y Trini Vayan al colegio A ver ¿Qué me van a mandar? Un cotone y un petilil Ya esto es manejable Creo que tengo de primeras a Nine y a Fatty Y creo que esta es la primera batalla doble Que voy a hacer Ya era hora que me toque una batalla doble Vamos a hacer esto rápido Vamos con hipercolmillo al petilil Y vamos con picoteo al cotone Y esto se va a acabar de una vez Uy alguien me quiso paralizar Creo que fue el cotone No sé pero igual ya cayó uno Ahora con el hipercolmillo De la super rata Nine Lo voy a destrozar Así que adiós niñas Es como que si ustedes hacen Están haciendo la batalla Del recorrido insular Contra el Pokémon dominante Y esta vez yo lo controlo Y creo que me he descontado Una derrota más Una derrota Es una derrota doble Soy una hacha de matemáticas Ay Dios mío Estas niñas Bueno al menos se lo toman bien Que les haya destrozado Uy Verdad venía esto Ay va menuda tunda Me he llevado Ahí está Gladio Estás tomándote esto en serio Porque no me lo parece Pues claro que me lo tomo en serio Disfrutar de los combates Pokémon Es muy importante Pinche Me pinche cabrón Para disfrutar O combate Pokémon Uno tiene que emplearse Con todas sus fuerzas Y me da a mí Que para ti Esto no es más que un juego Ah buena Chris Este tipo Da un mal rollo Tremendo Desgraciado ¿Tú eres Chris? Sí ¿Y qué? Sí En One Nomás Deberías andarte Con algo más De cuidado Si no quieres acabar mal He visto Pokémon Más sensatos que tú Yo soy Gladio Nunca digo Que no a un combate Pokémon Es la mejor forma De que mi compañero Zero Se haga más fuerte Aunque bueno Ahora solo estoy haciéndole El trabajo sucio Al fin escudo Lucha contra mí No pienso aceptar Un no por respuesta Se viene la batalla Con Gladio Chicos Esta vez un Gladio Más serio Más Más bueno Se ve casi igual Al principio ¿No? De la serie Pero vamos a ponerle Un nombre así misterioso Y seductor Este Gladio Se empieza a enfrentar Contra ti Me manda Subak De primeras Podría poner a Otaru Pero creo que Te voy a asustar Con mi dominante Trágate Esta rata Inmensa A ver Nivel 17 Vamos a ver Cuanto le bajo Con hipercolmillo A ver No creo que resista Tu Uy Lo resistió Era un Soruat Me fregó No me esperaba Que tenía un Soruat Que Vaina Esto si es nuevo También Me ha sorprendido Que Gladio Tenga un Soruat Desde el principio Del juego Impresionante Ahora si va a sacar A sus verdaderos Subak Para eso voy a poner A Otaru ¿Han visto chicos Esa novedad? Que Wow Wow Esto cada vez Me sorprende más Cada vez que juego Encuentro cosas Cosas diferentes A ver Vamos a tirarle Entonces de impact Bueno Bueno Tenía chispa Pero bueno Impact Mordisco Me va a hacer Cosquillas Mientras no me Retroceda Tomando su casa Este Subat Y ya está Ahora va a tocar Pelear contra Su Su Cero Seguro ¿Verdad? Gladio que saca Código Cero Me imaginaba A ver Vamos a poner A Fatty Que creo que lo puedo Ganar de Una demolición Ya que Código Cero Creo que es normal A Cero O normal No más Espero no equivocarme Y ahí sale Código Cero Gran Pokémon Muy pronto lo tendré Vamos con demolición Está en nivel 18 Vamos, vamos Bueno Tiene buenas defensas Ese es el detalle También Guau Cuidado Fatty Yo confío en ti Fatty Que a todos los Pokémon Tipo normal O tipo siniestro Les puedes ganar Con tu demolición Resiste Ya yo creo que ya gané Ya Fatty es más fuerte Que Código Cero Chicos Ha sido impresionante Esta batalla Creo que la ha llevado Más fácil Inclusive que cuando jugué El Sol Otaru sube a nivel 20 Cree sube a nivel 22 No sé si Creo que En nivel 22 Evoluciona Magna 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 Oh, que incórdio De persona Vale Que La gente es intolerante No acepta Una derrota ¿Ves? Pues vaya Os he subestimado Sois más fuerte De lo que pensaba ¿Cómo? Los Pokémon De este chico No son débiles Y disfruta De los combates No tiene nada de malo Lo que no es Aceptable Es usarlo como excusa Para no esforzarse Al máximo Por no poder Vencer al viejo Kauna El Caudan Ala ¿Conoces a mi Yayo? Espera ¿Crees que soy fuerte? Toma ¿Qué haces Dándole lecciones A la peña? ¿Es que te crees Un experto En Pokémon O algo? Ahí está Estoy Disculpa Moviéndose los pasitos Pero bueno ¿Qué puedes esperar De un panorís Sin casa? No tiene lo que Hay que tener Pero nosotros Sí Te viene Todo a Shory Cerrad el pico ¿Lo que? Ahorita le tiran Un lapo así ¡Pah! ¿Creéis que tienes Alguna posibilidad Contra ellos? Si ni siquiera Podéis vencerme A mí Lo único que vas a conseguir Es que los Pokémon Salgan heridos Sin motivo Alguno No se merecen Algo así Y ya En fin Pues vaya pérdida De tiempo Chaval Encima de que Venimos hasta aquí Si no nos hubieses Entretenido Podríamos haber Mangado el Pokémon Dominante De la colina Saltagua Al menos 20 veces Olvídalo Démonos el piro Que los Murkros Están empezando A granzar Algo así Puede que hayas Caído bien al jefe Pero no eres Un verdadero miembro De Team School Lo pillas chaval No eres más Que un pringadillo Que nos hace El trabajo sucio Así que no te lo creas Mucho ¿Qué persona en la calle Puede ir yéndose así? A mí me da risa De esa forma Pero bueno Ya se va Gladio Y acá terminó Creo que el evento A ver que me hice Tilo Chris, Rata Cake Muchas gracias Habéis estado increíbles Uf, en fin Me da a mí Que antes de hacer Frente a la prueba De la colina Saltagua Va a tocar Ponerse a entrenar Así Chris Voy a darte algo Súper útil Que me vas a dar Tres revives Acá si te los Si te los acepto A ver ¿Cuánto tiempo vamos? 18 minutos A ver Vamos a buscar El primer Pokémon De ruta de aquí O lo que podemos encontrar En esta En esta ruta Y me vio esta entrenadora No quería que me vean Me agarró eso prevenido Es mi bebé Es mi bebé Cómo cría Pokémon Saber cuáles son los puntos fuertes Y debilidad Es un Pokémon Ya a ver Le gano a esta chica Busco un Pokémon De ruta acá bueno Y acá lo dejamos Ya para en la noche Y ya ahora sí Ser lo del Lo del reto Del dominante Un Morelul Un Morelul El nivel No he visto su nivel Del Morelul Vamos a intimidarlos Con mi rata grande Mi rata inmensa Así que no te asustes Entrenadora Fuá Le saco el hipercolmillo No puedo creer Que lo haya resistido Y me dormió Me fregó Me fregó Y yo confiadísimo De que le iba a ganar Confiadísimo De que le iba a ganar El problema es que ahora Estoy dormido Y como estoy dormido Ya no puedo hacer mucho Voy a poner a Fatty Debería haber recuperado Mis Pokémon creo Pero me estoy yendo A por todas Así que Vamos a ver Qué tal me va ¡Luz Lunar! Todavía Esto me iba a tomar tiempo Entonces Ya con un picoteo Lo mato Por algo lo cambio Así que vamos Con picoteo Debo ser primero Por el nivel Vamos ganarle Y ya está No me digas Que también me jateo ¡Ah su madre! También me durmió Este Morelul Me está trayendo Más problemas De lo que pensé A ver ¿Qué me manda ahora? Eh Lady va A ver A ver Vamos con Brenda Ya que Brenda Tiene también Un ataque tipo Volador Y Fatty está dormido No quiero demorarme En que despierte Y todo eso Así que va a ser todo un problema Vamos con Con Lady va Y Ataquearla con Brenda Lady va Ultra puño Lady va más rápido No lo creo Bueno ya está Creo que se ha bajado El volumen de nuevo Del juego La disculpen por ese sonido Y parece que se me baja El volumen un poco Pero bueno Es por el cable Que está conectado A la 3DS Pero bueno Creo que no ha sido Para tanto A ver Vamos a terminar Entonces A ver ¿Qué es? ¿Cuál es el primer Pokémon De ruta que aparece ahorita? Vamos a ver Que es nada más Y nada menos Que Un Fomantis Bueno Un Fomantis Tipo planta Que evoluciona Al Al Lurantis No está mal No está mal A ver Vamos a poner a Otaru Para Paralizarlo Bajarlo un poco La vida Y capturarlo Acá creo que también Aparece Este Pokémon El El que evoluciona Tutsarena No estoy seguro Pero bueno Vamos a paralizarlo Yo creo que acá Como digo Hago esto Agarro la La Pokébola Que está arriba Que creo que es una MT Y lo dejo ahí Lo dejo en la puerta De Para batallar el día de mañana Contra Bueno En la noche Mejor dicho Contra la siguiente prueba Casi lo mato Otaru Casi le haces un crítico Me asusté A ver Es Es varón Vamos a capturarlo Yo creo que Yo creo que Una Pokébola Entra Mira está paralizado Está a punto de morir Yo creo que No me va a hacer Tantos problemas Una Vamos Dos Vamos Tres Vamos Entró Perfecto chicos Veo ha sido Fácil y sencillo Capturar a este Fomantis Ya está Vamos a ver El nombre que se va a llamar Este Fomantis 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 A ver Un Lurantris Claro que lo más probable Es que tenga Un Lurantris Este En forma Dominante Pero igual Lo voy a tener Por si acaso A ver Este Pokémon se va a llamar Nada más y nada menos Que Asú A ver S L S GTA Del canal S L T GTA V Amigo Te llevas el nombre De este Pokémon No sé si estoy mencionando Bien Tus siglas Pero así te voy a poner S S L ¿Por qué ese nombre? S L S T Es un nombre Exótico Pero ahí te llevas El nombre de este Pokémon Así que amigos Vamos a hacer un Fomantis Es un Pokémon prometedor Ahora sí quiero terminar esto Quiero Oye a ver ¿Cómo voy por allá? Creo que tengo que ir Desde la esquina A ver Ya no quiero ver Qué más Pokémon puedo encontrar Un Groobing ¿Cuánto tiempo vamos? Ya 23 minutos Creo que acá lo voy a dejar Ya mañana voy a agarrar Esa Esa Pokébola Creo O me voy a poner Un Repelente ahorita Sí Al toque Al toque Al toque A ver Repelente Porque estoy seguro Que si camino Un paso más Me va a saltar Este Un Pokémon Y puede ser que me aparezca Un buen Pokémon por aquí Pero quiero agarrar Esa 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 MT Y dejarlo Dejarlo aquí A ver ¿Qué es esto? Tormento Ah Tanto por tormento Pensé que iba a ser algo mejor Bueno lo vamos a dejar aquí entonces Y ya mañana continuamos Y hacemos la gran prueba Bueno mañana no Si no en la noche Espero que les haya gustado el episodio chicos Si este ha sido el caso denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierda ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas ninguna De las novedades que estaré transmitiendo Todos los días aquí en el canal de Blue Station Por favor seguidme en mis redes sociales Dándole like en Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto con todos ustedes Así que sin más que decir Conmigo será Hasta la noche Adiós y cuídense Adiós y cuídense